No tiene nada importante... ¿Vengo indignada del Sarmiento de algún episodio? Eh, pará, 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 pará... Discúlpeme, señor concejal. ¿Usted viene indignada del Sarmiento? No, porque se viaja muy mal. ¿Se viaja mal en el Sarmiento? Sí, sí. No, pará, ¿cómo se va a viajar mal? Es decir, que hay unos arrebatadores, los fui a denunciar, nadie me da bolilla en la estación. ¿Estamos hablando de qué hora? Ahora, me bajé recién. Mediodía del día viernes, más o menos, ¿no? La luna, en la estación de Morona y Tusaimón. Ajá. Y los vi, ahora, entre estas dos estaciones. Y en la estación de Itusaimua hay dos policías y una personal del tren y se pasaban la pelota uno al otro. Y bueno. Es un tema. Yo cumplo con decirles. Con el deber de decirle a ganar. Después ustedes ven lo que hacen, te quedás con la sensación. Sabés que es algo habitual, lamentablemente, ¿no? Sí, eso es lo que me contestaron, todo el tiempo. A veces, uno, como no le toca, no tiene conciencia, pero es uno de los temas. Uno de los temas más graves y difíciles de solucionar. Gracias y que no te haya ocurrido nada. Y porque tiene el proceso. Al contrario, adelantó. Y de paso, che, viste que se fue instalando el tema de la inseguridad, ¿no? Que la compañera pudo observar estas cuestiones. Dentro de todo Itusaimó está tranquilo en relación con otros lugares. Pero ustedes que son los que ahora tienen que proponer proyectos para los vecinos y todo. Y vos que recorres los barrios y los has recorrido hace un tiempo. Con el tema de la inseguridad, ¿qué pasa? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en donde ya hace varios años se viene instalando cada vez una sensación de inseguridad de todos con todos. Yo creo que ya llegamos a un nivel que a veces su vecino desconfía hasta de su propio vecino. Llegamos a un nivel de locura que vemos a diario, en el cual hace algunos años quienes nos tienen que, de alguna manera, mostrar la calidad y la educación y las formas que tiene que tener un ser humano para dirigirse y para interactuar. Generalmente vemos que es de confrontación, de pelea, de lucha. De todo el tiempo estar difamándose o hablando con un tono violento. Esto es lo que hemos visto, por lo menos los jóvenes, estos últimos 8 años de la política, de los que nos representan, de los que tienen que ser nuestros ejemplos, de ciudadanos. Entonces si uno baja y ve de eso la violencia que existe de quienes han estudiado, de quienes han ido a la universidad, de quienes se han formado, y después, por supuesto, que si baja a los barrios más humildes y se encuentra con los que no han tenido la posibilidad de estudiar, con los que no tuvieron la posibilidad de formarse, con los que han crecido en un ambiente violento, en donde el resentimiento, en la moneda corriente, creo que de alguna u otra manera es muy difícil, si no empezamos por lo más básico. ¿Qué es lo más básico? La forma de hablar, la forma de discutir, la forma en que quienes vemos todos los días por la televisión y nos representan, se dirigen entre ellos y a su vez con la sociedad. Si no empezamos por la educación, como decía al principio, y no creemos que este problema no se puede empezar a solucionar desde las escuelas, si no creemos que este problema se puede empezar a solucionar desde el trabajo y desde recuperar la cultura del trabajo, si no creemos que este problema se resuelve generando recreación y deporte para los chicos y contención sobre todas las cosas, vamos a estar siempre patinando en la misma discusión, pero la realidad es que la realidad cada vez va a ser peor, como viene sucediendo hasta ahora. Lo que sucede es que hemos llegado a un nivel de violencia tal que como les decía al principio, ya hoy hasta el vecino no sabe quién es su vecino y lo mira desconfiado. Bueno, el tema, estás hablando de algo que es una política de Estado, una política general, el asunto pasa por qué se puede hacer con ese granito de arena desde un distrito, en este caso como Itusengó, y teniendo en cuenta de que en tu función de concejal se ve muy limitado ese tema, ¿no? Pero vos qué pensás aportar para una mejora, y hablando ya directamente desde Itusengó, en relación, bueno, sea con el tema de la educación, sea con el tema de la violencia, en general para un bienestar que se pueda propiciar para nuestro pueblo. ¿Qué se te ocurre que vas a proyectar en este 2014? Bueno, nosotros venimos trabajando, como veníamos trabajando durante la campaña, sobre los temas centrales que nos plantean los vecinos, y hay algunas cuestiones, como vos bien lo dijiste, que tienen más que nada competencia del Departamento Ejecutivo, y no tanto dependen de uno o del Consejo Liberante, pero sí, por supuesto, que podemos generar algunos proyectos de ordenanza, algunos proyectos de resolución, que tiendan a que la prevención sea, se incremente un poco más. Por ejemplo, para que todas aquellas personas que tienen de alguna u otra manera un pariente, una pareja, alguien cercano, que de repente hay un litigio por violencia de género, o por violencia familiar, o por violencia o amenazas, o todo tipo de cuestiones que tienen que ver con este tema, podamos de alguna manera traer la innovación que vendría de la mano de las pulseras, que por supuesto están intercomunicadas con el Centro de Operaciones, y que tendrían que avisar al instante, cuando una persona que tiene una perimetral a otra y no se puede acercar, por ejemplo, bueno, esa persona que está en peligro y en riesgo pueda tener una herramienta y que se sienta un poco más protegido. Bien, vos pensás que va a ser un año tranquilo, dado que no hay elecciones, o que va a ser conflictivo en cuanto a debate, me refiero, ¿no? Dentro de este distrito. Bueno, ahí sí va a haber debate, porque hay un déficit importante, porque, por ejemplo, hace, en la última sesión, se ha tratado un tema muy importante, como es la renovación, no la renovación, sino el cambio de empresa que tenía el servicio de recolección y limpieza de la ciudad, y, bueno, como este tema, van a haber muchos temas importantes que van a traer discusión, y que, bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias y, más que nada, defender la voluntad y lo que quiere el vecino. Bien, entonces, más o menos cada 15 días venimos y nos vas informando de, primero, cuáles son las quejas que van trayendo los vecinos, cuáles son los temas centrales a los que ellos tratan, y después, viendo también qué tipo de solución o vías de solución se le puede ir dando, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Carlos. A vos, Más.